Rafael Vergés es gerente de personas en Banco Galicia desde 2010. Desde 1998 hasta 2009 hizo carrera en Telefónica como director y después como vicepresidente de Telefónica. Realizó un Master in Business Administration, MBA, en Idea Warphone. Participó en un programa de alta dirección, PAD, en IAE, y ha realizado posgrados en UCLA, Harvard, IESE, INSEE, IAE y otras universidades. Se especializa en negociación sindical, desarrollo de recursos humanos, gestión del cambio, manejo de grandes dotaciones y transformación digital. Bienvenido Rafael, tu experiencia es un gran aporte en este día. Muy buenos días a todos. Es un gran placer para mí estar acá con ustedes compartiendo la próxima media hora y quiero agradecer especialmente a la gente de PDA International que nos ha invitado a hacer esta presentación. Hoy vamos a reflexionar cómo los líderes ayudan a construir una cultura de confianza y cómo potenciar el diálogo a través de las conversaciones y el feedback. En primer lugar, para que me conozcan un poco, quiero mostrarles acá unas fotos. La primera foto de la izquierda me muestra con mis tres hijos, Tomás, Lucas y Marcos. Y ahí estamos esquiando y los tres y los cuatro con la camiseta de River, que es nuestra gran pasión. Nuestras dos grandes pasiones, esquiar y ver a River. En la segunda foto estoy con Fernando, uno de mis mejores amigos, haciendo uno de los 11 cruces de los Andes que hicimos, porque nos encantaba y me encanta esto de correr carreras, de la adrenalina. De hecho, en algún momento hice una charla TED mostrando la carrera de la vida relacionada con mis carreras en Los Andes. Y la tercera foto es mi equipo de fútbol. Hace 25 años que unos 20 o 25 amigos jugamos al fútbol en el mismo campeonato y la verdad que la pasábamos barba. Como pueden ver acá, a mí me gusta presentarme hablando de desafíos y hablando de vínculos. Además de todo, soy ingeniero industrial y hace algo así como 33 años, cuando todavía estaba estudiando, una gran empresa me ofreció trabajar en recursos humanos. La verdad es que me encantó y desde ese momento he sido apasionado y encantado de trabajar en esta excelente profesión. Actualmente trabajo en el Banco Galicia, que es un banco que es privado, es argentino, nacional, que tiene una historia de 115 años. Tenemos unos 3 millones de clientes, cerca de 350 sucursales, 6.000 colaboradores, bastante repartidos entre hombres y mujeres, cerca de 800 de estas 6.000 personas son líderes. Y somos una empresa muy centrada en el cliente y medimos la satisfacción de nuestros clientes a través de una tecnología que se llama NPS, Net Promoter Score, y nuestro indicador del último tiempo ha sido de 32%. Sigue siendo nuestro objetivo seguir mejorando esta satisfacción. En el caso del empleo NPS nos dio 72%. Tenemos una cultura muy sólida en temas de personas y en los últimos 3 años hemos sido elegidos como la mejor empresa para trabajar de la Argentina en el ranking de Great Space to Work. Y también en los dos últimos años el ranking de Merco nos ha ubicado como la mejor empresa para atraer y retener talento. Me encanta este enfoque de capitales, que es como nuestro banco presenta sus activos o sus valores. Hablamos de capital financiero, de capital natural, de capital social, de capital intelectual y de capital industrial. Y finalmente el sexto capital importante que tenemos es el capital humano. ¿Y por qué me gusta tanto esto? Porque en la base de nuestra estrategia, en la base de nuestra visión estratégica, están las personas, está el capital humano. Y esto indica también que el capital humano es de todos. Lo medimos y permanentemente estamos tomando en consideración a las personas. En los 6 o 7 objetivos que nos ponemos todos los años en el banco, uno de esos objetivos tiene que ver con el capital humano. Lo medimos y lo tenemos en nuestra base estratégica. Gracias a esta cultura, que nos gusta decir que está centrada en la confianza y en la transparencia, pudimos responder a los desafíos de la cuarentena. Fueron días muy difíciles, donde tuvimos que salir a tomar decisiones rápidamente. Y solo para contarles un ejemplo, nosotros veníamos en todo el último año haciendo una experiencia de trabajo remoto, en el cual ya estábamos entre 700 y 1.000 personas trabajando un día por semana de remoto. En el transcurso de un fin de semana, en 48 horas, tuvimos que salir a trabajar más de 6.000 personas en remoto. Esto significaba que tuvimos que comprar licencias adicionales para poder trabajar, tuvimos que comunicarnos con los 6.000 colaboradores del banco para poder trabajar en remoto desde el siguiente lunes. Hubo muchas personas que trabajaron 48 horas todo el fin de semana, haciendo que podamos trabajar en remoto durante el siguiente lunes. Y todo eso, gracias a esta cultura que tenemos muy sólida, muy centrada en las personas de cultura, de confianza y de transparencia. Les decía recién que en la base de nuestra estrategia está el capital humano. El capital humano somos las más de 6.000 personas que trabajamos en el banco. ¿Y qué nos caracteriza? ¿Qué caracteriza nuestro capital humano, nuestra cultura? Lo primero es el vínculo entre nosotros, el vínculo que generamos entre las personas que trabajamos en el banco. En segundo lugar, las conexiones emocionales que se generan entre nosotros. Porque siempre ponemos las personas en el centro. Porque pensamos en nuestras relaciones con los clientes a largo plazo. Y porque además, en el ciclo de vida de todos nosotros en el banco, siempre está ahí el banco y siempre está ahí nuestros compañeros. En cada momento importante de nuestra vida, el banco está presente y nosotros con nuestras relaciones y con nuestras conexiones, valoramos muchísimo lo que significa estar trabajando en el banco. Hace un poco más de dos años, definimos este propósito. Mejorar el día a día de más personas. Porque estamos convencidos de que es lo que hay que hacer. Y nos preocupamos en ese momento mucho por hacer que cada uno de nosotros vivamos este propósito como algo propio. Pero en los últimos tiempos, en los últimos 60, 70 días, nos cambió el mundo. Nosotros creíamos que estábamos en un mundo cambiante, pero el mundo anterior era un mundo bastante más fijo de lo que es ahora. Y nos hemos dado cuenta de que las personas se pusieron mucho más sensibles, mucho más temerosas, mucho más ansiosas, mucho más deprimidas, muchas de ellas angustiados. Y por otro lado, también, hemos aprendido a revalorizar nuestros afectos. Hemos aprendido otras cosas, hemos valorizado otras cosas, hemos empezado a hacer las cosas de distinta manera. Tenemos nuevos hábitos, tenemos nuestra rutina. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que teníamos que rearticular este propósito con los nuevos propósitos de cada una de las personas que trabajábamos en el banco. Y la mejor manera que tuvimos para hacerlo es preguntarle a la gente cómo estaba. Hicimos dos encuestas en los últimos 60 días preguntándole a la gente cómo se sentía, cómo estaba en esta nueva normalidad, cómo estaban trabajando, cómo estaban viviendo, cómo estaban sintiendo, cómo el banco los había acompañado y cómo se sentían parte de esta nueva comunidad y de esta nueva forma de trabajar. La verdad que encontramos resultados buenísimos, buenísimos en cuanto al feedback y a la cantidad de información que nos dieron. El primer aspecto importante fue ese, la gran participación de la gente en esta encuesta. La gente nos dijo que lo primero que había pasado es que la comunicación había sido muy clara y oportuna. También que habíamos tomado decisiones rápidas, que nos habíamos acomodado rápidamente a la nueva normalidad. También que nos sentíamos agradecidos por seguir estando en el banco y por seguir siendo cuidados por el banco. Pero también nos contaron que estaban preocupados, no solo por la salud, sino por la economía de ellos y de las personas que los acompañaban y de sus seres queridos. Y entonces, en esto de poder articular nuevamente el propósito de mejorar el día de más personas, donde para nosotros personas son los colaboradores, son los clientes, son los accionistas, son los proveedores, son también todas las personas que están trabajando con nosotros y el resto de la sociedad. Entonces, quisimos rearticular y para rearticular esto, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer una serie de acciones relacionadas con este propósito. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Teníamos unas 1.200 personas, básicamente dos o tres en cada una de las más de 300 sucursales, y unas 200 o 300 personas, básicamente personas de sistemas, de tecnología, que seguían trabajando presencialmente para que las otras 6.000 personas o 5.000 podamos trabajar de nuestra casa. Y entonces, les facilitamos el almuerzo en su propio lugar de trabajo. Nosotros teníamos un asesoramiento contable, impositivo, legal, para las personas que trabajábamos en el banco, y decidimos ampliarlo a un acompañamiento psicológico. No solo para ellos, sino también para sus seres queridos, sus familiares. También, tomamos toda nuestra oferta de beneficios y la transformamos en digital. Y armamos salas virtuales para hacer gimnasia, salas virtuales para hacer yoga, salas virtuales para hacer meditación, y empezamos también a hacer salas virtuales para aprender de nutrición y para aprender a alimentarnos mejor. Y por otro lado, mejoramos nuestra oferta de cursos, a través de una red que tenemos que se llama Campus Galicia, y empezamos a hacer nuevos cursos, además de los cursos que ya teníamos, cursos técnicos, cursos de habilidades, de competencias, empezamos a hacer cursos relacionados con el bienestar, con cómo gestionar nuestras propias emociones, y de cómo hacer para equilibrar nuevamente nuestra vida familiar con nuestra vida profesional. Les había dicho en algún momento que nuestra cultura se basaba en la confianza y en la transparencia. ¿Qué es para nosotros la confianza? Me gustaría contarles la confianza a través de tres ejemplos concretos. El primero de todo tiene que ver con el nombre del área. Yo estoy en el banco desde hace cerca de 10 años, y el área se llamaba desde aquel momento Gerencia de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos. Y mientras el mundo y las personas nos preguntaban por qué seguíamos llamando así, no le poníamos un nombre más a tono con lo que se ponía nombre en otras empresas, llámese desarrollo humano, gestión de personas, gestión de recursos humanos, nosotros queríamos primero convencernos de que estábamos en el camino correcto, de ser una compañía donde las personas estaban en el centro de las decisiones, y que la cultura de confianza y transparencia era algo que vivíamos todos. Y fue así que hace aproximadamente un poco más de un año y medio, cuando estábamos convencidos de que esto era así, cambiamos el nombre, y dejamos de llamarnos Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional para llamarnos Gerencia de Personas. Y algo más con esto, el área de sustentabilidad, que tiene como uno de sus pilares todo lo que tiene que ver con el voluntariado, miles de personas en la organización trabajan cada día haciendo actividades de voluntariado, muchas veces con el soporte del banco, también pertenece al área de personas, porque entendemos que hay una unión muy importante entre el voluntariado y las personas y su trabajo en el banco. El segundo aspecto importante que me gustaría contarles tiene que ver con las vacaciones. De un día para otro, las personas entramos en cuarentena y no podíamos salir de nuestra casa sacando las personas esenciales para ir al banco. Y entonces, había muchas personas que en ese momento tenían planificadas vacaciones para abril, para mayo, para junio, y entonces empezaron a preguntarnos, y nosotros empezamos a preguntarnos qué hacer con las vacaciones. Muchas empresas empezaban a tomar decisiones respecto a si atrasar el fecho de pago de vacaciones, otras tomaron la decisión de que todas las personas se tomen vacaciones, porque como no podían trabajar, era un buen momento para tomarse vacaciones. Nosotros tomamos la decisión específica en ese momento de no tomar una decisión sobre las vacaciones. No sabíamos lo que iba a pasar en los siguientes cuatro o seis meses, cómo iba a ser la cuarentena, si iba a ser fija, si iba a ser administrada, y por eso, con esta decisión de no tomar decisiones, le comentamos a todos los colaboradores que no íbamos a tomar decisiones, pero que podían tener la confianza y la certeza de que cuando llegara julio, agosto, y tengamos que tomar una decisión sobre esto, íbamos a tomar una decisión que tuviera en cuenta no solo los intereses del banco, sino especialmente los intereses y el respeto del momento en el que cada uno quisiera tomarse vacaciones. Y de esta manera resolvimos el problema y la gente confió en lo que nosotros le decíamos y confió en que el banco iba a tomar esa decisión en ese momento. El tercer tema de confianza que me gustaría contar está directamente relacionado con los clientes. Nosotros tenemos un programa de fidelización llamado Quiero, por el cual por cada transacción que uno realiza en el banco suma puntos que después uno puede cambiar por productos, por electrodomésticos o por viajes. Le propusimos a los clientes que por cada punto que ellos donaran transformado en un peso, el banco iba a duplicar ese monto. Y en el transcurso de los primeros 15 días, más de 5.000 clientes donaron 7 millones de pesos. Que con otros 7 millones de pesos que se había comprometido a duplicar el banco, el banco tuvo 14 millones de pesos para donar a hospitales, a salas y a instituciones que pudiesen paliar esta situación de cuarentena. Me sigue sorprendiendo cada vez que cuento este ejemplo de la confianza que los clientes depositan en nosotros a la hora de poner sus puntos a disposición para que el banco los utilice para mejorar la salud y para mejorar hospitales y situaciones en medio de la pandemia. El segundo atributo importante de la cultura nuestra tiene que ver con la transparencia. Para nosotros transparencia es compartir, es compartir la información, es trabajar de manera horizontal, sin jerarquías. Es trabajar probando y experimentando permanentemente, animándonos a equivocarnos, a cometer errores. Esto se da porque en el Galicia te genera un campo emocional de seguridad psicológica, que permite que la gente se suelte, que permite que la gente trabaje tranquila, libre, que puedan comentar, que puedan equivocarse. De hecho, tenemos un comentario en el banco que es que si te vas a equivocar, te equivoques pronto, te equivoques rápido. Un error cometido en un primer momento es mucho más barato y mucho más eficiente para aprender que un error cometido al final. Otros ejemplos en donde se ve la transparencia tiene que ver con los trabajos en tribus que estamos haciendo. Hoy tenemos siete tribus con más de 50 squads, donde cuando uno nos mira a trabajar se da cuenta de que no hay jefes, que no hay líderes que trabajan, que comparten, que realizan sus ritos y sus ceremonias de manera horizontal. No existen jefes, no existen líderes. Se comparte, se fijan los objetivos y se dan las cosas de manera transparente y de manera horizontal. El otro aspecto importante de la transparencia está directamente relacionado con nuestros procesos de personas. Todos los procesos de personas son abiertos, accesibles y transparentes. Déjenme contarles rápidamente cuatro de ellos. El primero tiene que ver con las búsquedas. Todas las búsquedas que realizamos en el banco son abiertas y transparentes. Se publican en nuestras redes sociales. Cualquiera puede presentarse, cualquiera puede saber cómo va la búsqueda y cualquiera puede saber por qué es elegido o no elegido en cada búsqueda. Un segundo aspecto importante tiene que ver con las compensaciones que muchas veces es un tema tabú en las organizaciones. Nosotros le contamos a cada persona en qué banda está. en qué familia de puestos. Qué posicionamiento tiene la banda y qué posicionamiento tiene en el mercado con el que se compara su puesto. El tercer aspecto tiene que ver con el talento. Hablamos abiertamente del talento, de tu crecimiento, del desarrollo, de lo que podemos hacer. No hay tabú sobre esto. Tratamos de que todos podamos crecer y desarrollarnos. y el cuarto aspecto tiene que ver con realizar actividades de open space que no dejan de ser actividades donde generalmente va el gerente general, los gerentes del comité ejecutivo y 50 o 100 personas se fijan una hora, se fijan la agenda y discuten sobre proyectos o trabajos o preguntan sobre lo que quieren hablar. Déjenme un minuto volver a ser ingeniero y contarles que allá por cuarto año de la carrera tuvimos una materia en la que hablábamos de motores. Los motores se mueven gracias al aceite que tienen adentro. El aceite es lo que les permite a los motores no engranarse, no empastarse, no hacer ruido, no recalentarse. Esos son los líderes para nosotros, los que generan y hacen que la cultura fluya en el banco a través de su ejemplo y a través de sus conversaciones armonizan la relación con las personas, hacen que la cultura fluya. Es fundamental el ejemplo de los líderes para esto. Los líderes permiten que se genere una conexión emocional y personal con cada una de las personas. Las conversaciones que son la base de nuestra cultura permiten encontrar esta conexión y esta conexión se correlaciona directamente con la satisfacción de las personas. Y sabemos de ese círculo virtuoso de que personas contentas y satisfechas y felices generan excelentes experiencias para ellos y para los clientes. Y eso hace que los clientes también estén satisfechos y vuelvan y hagan más negocios con nosotros. Y más negocios significa de vuelta personas felices y personas felices hacen este círculo virtuoso que para nosotros es fundamental. ¿Cómo conversamos? ¿De qué conversamos? Acá hay cinco ejemplos de los tantos que tenemos de programas y de prácticas que teníamos históricamente en el banco. El primero y fundamental es que damos y pedimos feedback con propósito. Damos y recibimos feedback permanentemente. Ya no nos evaluamos más. Muchos años atrás nos evaluábamos y dejamos de utilizar esta palabra. Hoy lo que hacemos es nos damos feedback. Hablamos del futuro, hablamos del desarrollo, hablamos de cómo podemos hacer las cosas hacia adelante. Y esta red social que tenemos nos permite esta aplicación nos permite no solo dar feedback y recibirlo sino pedirlo. Cada vez que terminamos un proyecto o algo le pedimos a la gente que nos cuente cómo nos fue y que nos cuente cosas que nos pueden ayudar a hacer las cosas mejor. También hacemos quincenalmente o cada mes un desayuno de estrategia donde discutimos cómo vamos con nuestra estrategia y también se lo compartimos a las 6.000 personas del banco. Esta tercera actividad es la más importante que hicimos en estos últimos 60 días. Nos llamamos es el nombre de la actividad. Nosotros tuvimos aproximadamente 500 líderes que permanentemente seguían yendo presencialmente al banco. Los 350 gerentes de sucursales más personas de distintas áreas que tenían que trabajar presencialmente. Entonces nos dividimos entre las 10 personas del comité ejecutivo y nuestro gerente general para llamar cada uno a 40 o 50 de estos gerentes de estos líderes. ¿Y para qué los llamábamos? Para preguntarles cómo estábamos. ¿Cómo estaban? Para contarles cómo estábamos nosotros. Para ver cómo estaban viviendo la cuarentena, cómo estaban viviendo el banco. Pero fundamentalmente para ponernos a disposición y para preguntarles si necesitaban algo. Pasada la sorpresa de las personas que decían me está llamando el gerente general o me está llamando un miembro del comité ejecutivo, lo fundamental era que la gente sentía que nos conectábamos, que seguíamos profundizando nuestras conexiones y que definitivamente se sentían protagonistas del cambio que estábamos haciendo. También hacíamos una actividad que le llamábamos Conociéndonos Cada Día Más, que tenía que ver con que toda la semana los miembros del comité ejecutivo visitábamos una sucursal y una vez por mes visitábamos una sucursal del interior del país. dado que no podíamos movernos y no podíamos viajar seguimos haciendo esto a través de nuestra red virtual y todas las semanas nos comunicamos con la gente que está trabajando con nuestros colaboradores y hablamos de lo que nos está pasando de cómo estamos viviendo de cómo está el banco de los principales proyectos y volvemos a conectarnos. Finalmente Galicia al Día es un live que hace nuestro gerente general cada 15 días también los miembros del comité ejecutivo donde a través de la red social Play Workplace se comunica con los 6.000 colaboradores todos pueden durante la actividad preguntar chatear hacer comentarios y pasamos un buen momento conectándonos. Ya para terminar me gustaría comentarles algunos tips permanentemente nos preguntan qué hay que hacer en esta época de cuarentena los líderes las personas que podemos hacer y a mí me parece que podemos hacer cuatro cosas. Siempre utilizo la regla de la mano derecha que significa que más de cinco cosas no me puedo acordar con lo cual cuatro sí podemos recordar. La primera de todas tiene que ver con estar. Habíamos hablado al principio de que las personas cambiamos. Nuestro equipo ya no es el mismo equipo las personas que conformábamos el equipo y nosotros mismos no somos los mismos. Tenemos que resignificar el estar con los otros porque estamos siendo distintos y este es el primer aspecto que me parece fundamental entender que nosotros y las personas de nuestros equipos son distintas y que tenemos que poder estar y contenernos entre nosotros de una manera diferente. El segundo aspecto tiene que ver con enfocar. No podíamos hacer desde nuestra casa lo mismo que hacíamos presencialmente. No podíamos atender a un cliente en persona, no podíamos darnos las caras, no podíamos darnos un abrazo y muchas actividades que hacíamos no las podemos hacer ahora de la misma manera. Enfocar es priorizar y la base de la priorización tiene que ver con las cosas que agregan valor. Si le agrega valor a alguna persona o algún cliente entonces vale la pena hacerla y si no soltar y dejar. La tercera tiene que ver con la energía. Les conté al principio que me encantaba jugar al fútbol y que disfruto de hace 25 años de jugar todos los miércoles y todos los sábados al fútbol casi religiosamente. Sin embargo no puedo jugar, no puedo salir, ya no lo podemos hacer. Sin embargo todos tenemos la obligación de encontrar la manera de cargarnos de energía. Esta nueva normalidad nos obliga a tener energía de otra manera. Algunos la encontramos entrenándonos virtualmente con los compañeros del fútbol, jugando al truco, teniendo mejores relaciones con nuestra familia, haciendo yoga, meditación. Cada uno encontrará su manera pero tenemos que encontrar la manera de recargarnos. El tercer aspecto importante tiene que ver con entretenernos. Nosotros nos divertíamos un montón, la pasábamos bárbaro, la seguimos pasando bárbaro en nuestro equipo. Pero también descubrimos en los primeros días de la cuarentena que no la estábamos pasando tan bien, que nos habíamos puesto más serios y más solemnes, que habíamos dejado de comer los lunes al mediodía, que habíamos dejado de hacer una vez por mes un after office, que habíamos dejado de tener actividades para compartir y para divertirnos. Y nos pareció que teníamos que volver, entonces ahora hemos vuelto a hacer estas actividades, este viernes volveremos a tener un after office. Nos parece importante seguir entreteniéndonos, seguir pasándola bien, seguir divirtiéndonos. Un poco para terminar me gustaría contarles esta frase que me resonó muchísimo cuando la escuché. Como trates a tus colaboradores en la pandemia es como te tratarán en la nueva normalidad. Me pareció buenísima porque esto se refiere a colaboradores, pero podemos llevar a cualquier otro aspecto de nuestra vida y también a nuestros clientes. Como tratemos a nuestros clientes durante la pandemia es como esos clientes nos van a tratar a nosotros en la nueva normalidad. Y finalmente, estoy convencido que para nosotros, los que vivimos en una cultura de confianza, la verdad es que no miramos qué hacen ni cómo hacen las cosas nuestros compañeros. Simplemente sentimos para qué lo hacen. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer para mí estar con ustedes. Acá les dejo mi link para que podamos seguir en contacto y para que me puedan hacer las preguntas o poder seguir con lo que quieran y sigo a disposición. Muchísimas gracias. Chau. Gracias.